Estos tiempos más que Colombia necesita renovar es volver el corazón a Dios, es ir a la raíz del amor de Dios, es como que volver a la raíz de buscar un nuevo sentido a la vida y por medio de Jesucristo quizás los colombianos podemos volver esos corazones a Dios.